Hola, el día de hoy voy a hablar un poco de este maravilloso instrumento que es el tambor. El tambor es un instrumento que usa un parche para tener tensión y que pueda sonar. Aquí tengo ejemplo de uno. Está tensado por medio de tornillos que se mueven con una llave. Se toca con unas baquetas que son dos palillos de madera. En este caso la punta es de madera también. Hay baquetas que tienen punta de nylon. Y el día de hoy también les quiero presentar el practicador, que es para no molestar a los vecinos ni a los papás. Y que no suene tan fuerte al estar estudiando. Aquí tengo el atril o una base que sirve para poner el practicador. Tomo las baquetas del tercio inferior como si fuera una pinza de canrejo. La coloco sobre mi baqueta y luego cierro los demás dedos. La vista lateral queda un pequeño orificio. Es el que me va a dar su altura. Mi posición frente al tambor es una letra A. Y procuro que las baquetas estén siempre a la misma altura. Las baquetas tienen que rebotar como si fuera una pelota de básquetbol. Bajan y regresan al mismo lugar. El primer golpe que vamos a ver es el golpe sencillo. El golpe sencillo es una mano y la otra mano. Tratamos de que la altura de las baquetas sea la misma. Esto es para lograr igualdad de sonido. Ahora vamos a hacer el pianito, que es decir, el sonido suave. Otra vez el sonido fuerte porque tengo mayor altura. Cuando desarrollo velocidad lo puedo hacer con más rapidez. Voy a tocar un estudio que utiliza este golpe sencillo o single stroke. Voy a tocar un estudio que utiliza este golpe sencillo. y el junto del ¡Gracias! ¡Gracias!